Hace poco se estrenó el documental Quiet on Set, en el que los actores y el crew de Nickelodeon hablan de las horribles experiencias que tuvieron que pasar por parte del equipo, principalmente de Dan Schneider, el principal showrunner y productor de varias series como I Carly o Drake y George. Y aunque el comportamiento de esta persona fue sumamente tóxico y tiránico y abusó de su poder, él es solamente la punta del iceberg de esta historia. Acompáñame. Sin duda lo más horroroso fue lo que tuvo que pasar Drake Bell desde sus 15 años por parte del enfermo Brian Peck. Solo miren su personaje Nickelodeon, Pickle Boy. Tan solo ver esa sonrisa de enfermo me da asco. Y es que hasta en el nombre se puede entender lo que le gustaba hacer a este depravado, niño pepinillo, o tal vez quiso decir pepinillos de ni... En el documental se menciona a este personaje al principio desde la perspectiva de los niños, que de un día a otro se enteran que Brian Peck ya no va a trabajar con ellos. Después nos cuentan toda la historia de Drake Bell, que comenzó su carrera en la actuación a los 5 años. Posteriormente conoce al entrenador de diálogo Brian Peck en The Amanda Show. Nos cuentan cómo este personaje empezó a acercarse cada vez más y más a él, y cómo este depredador planeó y ejecutó un plan fríamente calculado para poder aprovecharse de Drake. Las interacciones de Peck con Drake iban más allá del set, invitándolo a Disneyland y utilizando cualquier excusa para tenerlo cerca. Incluso cuando su padre sugirió preocupaciones por esta situación, fueron descartadas con el pretexto de prejuicios infundados. Así fue pasando el tiempo hasta que Brian poco a poco logró convencer a Drake y a su madre de que no era buena idea que su padre fuera su manager, argumentando que eso afectaría su carrera y que él ya podía tomar decisiones por sí mismo. Así que su padre no tuvo de otra que aceptar, no sin antes advertirle que nunca se quedará solo con Brian Peck. Cosa que lamentablemente no pasó. Brian formaba parte de cada aspecto de la vida de Drake. Iba a sus conciertos sin importar qué tan lejos fueran, lo llevaba de audición en audición, de rodaje en rodaje, y usaba esto o cualquier excusa que se le ocurriera para que Drake se quedara a dormir en su casa. Después de algunas semanas de esta rutina, Drake cuenta que una noche se quedó a dormir en el sillón de Peck, pero al abrir los ojos se dio cuenta de que Peck lo estaba agrediendo. El actor que en ese entonces tenía 15 años cuenta que se quedó en shock y no supo cómo reaccionar. Al no tener forma de irse a su casa, se quedó ahí y a la mañana siguiente Brian se disculpó, jurando que solo fue un desliz y que no volvería a pasar. Pero ese fue solo el comienzo. Peck agredió a Bell en el transcurso de varios meses de maneras cada vez más brutales. Drake no da detalles explícitos sobre esto, pero le dice a la entrevistadora Imagina lo más horroroso que le puedan hacer a un niño de manera sexual y tendrás tu respuesta. Cale Sullivan en otro testimonio nos aclara qué clase de tipo enfermo era Peck. Él cuenta que cuando tenía 14 años, Peck invitó a todo el cast de All Dad a su casa, incluidos a los padres. Era un lugar muy geek. Él entró a un cuarto que tenía hecho una especie de santuario al planeta de los simios. Y ahí a Kate le llamó la atención una pintura de un payaso de cumpleaños con unos globos. Esa perturbadora pintura era de John Wayne Gacy. Para los que no lo conozcan, fue un asesino serial y violador cuyas víctimas eran chicos adolescentes. Aunque no conocía bien los detalles, Cale sabía que Gacy era un asesino. Y siguiendo sus instintos, le llamó a todos para que vieran la pintura. Padres y niños entraron al cuarto y Brian les presentó a todos la pintura cínicamente. Incluso tenía una gran pila de cartas y fotos de Wayne Gacy y las presumió sin escrúpulos, como si fuera amigo de alguien famoso. Sabrá Dios de qué hablaban en esas cartas. O si llegaron a cometer algún crimen juntos, pues se sabe que Gacy tenía una red de pedagogía. Este dato nos hace comprender qué clase de monstruo era Peck. Al mantener una amistad con uno de los asesinos seriales más brutales y retorcidos que han habido. Lo curioso es que los padres de los chicos no hicieron nada al enterarse. Tal vez no sabían quién era el payaso asesino. O tal vez prefirieron ignorarlo. Continuemos. No fue hasta que consiguió una novia que Belle pudo tomar su espacio de Peck, querándose dormir en casa de su novia regularmente. Sin embargo, Brian seguía acosándolo, llamándolo constantemente. Incluso en una ocasión, llamando sin cesar a la casa de su suegra para llevarlo a Disneyland. ¡Qué pinche creepy! Y fue en esa ocasión que la madre de su novia notó que estaba pasando algo raro. Por eso Drake comenzó a ir a terapia y tras un tiempo no aguantó más y le contó todo a su madre por el teléfono. Ahí comenzó otra batalla para Drake, en la que con el apoyo de la policía lograron obtener una confesión telefónica de este asqueroso agresor. Incluso conectaron una grabadora al teléfono y todo muy de película. Parecía que las cosas por fin iban a mejorar. Se iba a hacer justicia. Llegó el juicio y para la sorpresa de Drake, mientras que en su lado del estrado solo estaba su madre y su hermano, el lado del agresor estaba lleno de conocidos de la industria, productores, actores, etc. Cuando llegó su momento de subir al estrado, les dijo lo siguiente. Además, el juez recibió varias cartas de amigos de Peck que le pedían que lo perdonara y que no era su culpa. Incluso pintaron a Peck como la víctima de esta situación. Finalmente, teniendo una confesión completa por teléfono y muchas más pruebas de Ryan Peck, fue condenado a solo 16 meses de prisión. ¡Es el colmo! Después de esto, Brian no volvió a trabajar en Nickelodeon. Pero los cerdos de Disney inmediatamente después le dio un trabajo en Zack y Cody. Aunque después de eso ya hizo pura mamada. Y se limitó a algunos pocos créditos en series y películas pedorras que nadie vio y son bastante malas. Lo bueno de todo esto es que gracias al documental, ahora su imagen y reputación ha sido despedazada para siempre. Y gracias a la valiente confesión de Drake, la gente puede ser más consciente de los peligros para los menores en Hollywood. La verdad, mis respetos a Drake. Debe ser algo inimaginablemente difícil confesar una situación así. Y aún más en cámara. Drake Bell merece admiración por su valentía al enfrentarse a estas difíciles circunstancias y por encontrar el camino hacia la recuperación. Su determinación para superar y para confesar esta situación es verdaderamente inspiradora. Me da gusto que ahora esté tomando el camino correcto en su vida, como dice en su nueva canción. Que por cierto, en el videoclip se muestra todos los problemas que tuvo que enfrentar a lo largo de su vida desde niño hasta la actualidad. Sin duda Hollywood es un mundo muy turbio, donde el dinero corrompe a la gente que muchas veces abusa de su poder sin escrúpulos. Nos hemos enterado de este caso, pero hay muchos más que no han salido a la luz. Por lo tanto, si tienes hijos o si tú mismo estás cerca de la industria, en el país que sea, debes tener mucho cuidado. Saber qué tanto estás dispuesto a sacrificar con tal de lograr el éxito y saber marcar tus límites antes de que sea demasiado tarde. Y ya sé que eran otros tiempos, pero esto sin duda sigue pasando, por lo que a los niños actores se les debería dar la educación sexual y decirles qué hacer en casos como este. Es un hecho que ya no veremos los programas infantiles de la misma manera, ni el mundo del entretenimiento. Por eso hay que mantenernos críticos ante todo. Juntos podemos marcar la diferencia y crear un ambiente más seguro y más saludable para todos. Yo soy el malo y nos vemos en la próxima película. ¡Gracias! ¡Gracias!